Vamos con The Blue Splendors Esto sí, ya los escuchamos En una o dos ocasiones Ya la hemos reaccionado Muy buena esta banda Lo que debe haber sido Haber esta banda completa En alguna de estos bares Esas fiestas que se armaban En las escuelas Muy de los 60, 70 Sonidazo Vamos a ver qué canción es esta Vamos, vamos Catrina Vamos, baile jodido Ya como te lo veneo Una tarde meditaba Contemplando el cielo azul Mirando hacia la playa Donde no estabas tú Este video es como hecho nuevo, ¿no? Si alguno tira un dato Tíremelo porque suena Digamos el disco Como si sería grabado En los 60, 70 70 más que 60 Pero con un video Súper moderno Así que si alguien tira Algún dato de cómo es esto Es una, digamos Una nueva producción Que le han hecho esta canción Porque el video Está súper, súper bien hecho Y es moderno Es el tiempo Es la tristeza De un verano Sin tu amor Que en mi mente Siempre llega No pese un poco Para que no Yo no pese un poco Pero vamos Esta combinación De tantos vientos Esa batería Súper, súper presente Ese bajo es precioso Andrés Rasco Chinoy Grande Chinoy Ahí me encanta Ese artista Vamos con la canción Carne de gallina Ahí Estamos Y lo pegamos Después pónganme Porque estoy viendo Que esta Esta banda Digamos De Blue Splendor Es Digamos Las grabaciones De los discos Son de los 60, 70 Yo no sé Si están en activo Creo que no Pero este video Me suena como muy moderno Así que tengo esa Esa duda Si alguien me la puede Saciar Sería buenísimo Ahí va Ahí lo tenemos A Chinoy Después para escucharlo Pero veo un video Súper bien hecho Y moderno ¿No? Mayores El que lo subió Mayores 1965 Nuevamente Otro video Reeditado Con audio De la excelente grabación Chilena De la enseñanza Maravillosa De Blue Splendor Video fusionado Con imágenes De Dolce & Gabbana Ahí está Me parecía Que tiene una producción Potente Acá Vamos Vamos todos Catrina Vamos a ver Vamos a ver Estamos como parados Vamos Arriba El siguiente la barra La penumbra de la tarde Es más triste al saber Que la luna a su paso Esas voces clásicas Clásicas De los 60-70 Haciéndose esos estiramientos Muy buenas voces Muy buenas voces Porque no había ninguna técnica Que era voz pelada No había ningún efecto Para que te ayude Autotune Gracias Gracias No sé qué es eso Increíble Increíble Cómo suenan Qué hermoso Tan natural esto Es una banda El que tuvo la suerte De poder verla En un Lo que digo Se usaba mucho En las reuniones Las escuelas Hacían muchos Digamos para No había discotecas enormes En los 60-70 Hacían Clubes de fomento Clubes de tenis Lugares totalmente Donde la gente se juntaba Se reunían Y recaudaban fondos Y esa era como Una discoteca del momento Y sonaban este tipo De banda en vivo Esa época es dorada Para mí tiene que volver Aquí en España Hay como un remember Un revival De todo ese estilo Y hay lugares Donde se puede bailar Twist y todo ese tipo De cosas Está muy bueno Y yo sé Que no vendrás Aunque espere Una eternidad La verdad que pega muy bien El video que eligieron acá De Dolce & Gabbana Está muy bien filmado Yo decía Que video espectacular Todo con súper cuidado Con los colores La filmación Excelente Y pega muy bien Con este estilo Con esta onda Así que muy buena El chico que hizo La compaginación Buenísimo Buenísimo Los blues Spendors Ya lo escuché Lo escuché Dos o tres veces No fallan No fallan No fallan